y mucha atención que en Santander hay una alerta por el represamiento de un caudaloso río. Las autoridades tuvieron que evacuar a centenares de personas. Nixon Uribe, usted tiene la información. Adelante. Ana Milena, se trata del río que recorre el Cañón del Chicamocha y que a esta hora se encuentra totalmente represado, obligando a evacuar a más de 550 familias de municipios como Jordán y también la zona rural de los municipios de Cepitá y Aratoca por amenaza de avalancha. Esta emergencia se generó por las lluvias de las últimas horas que ocasionaron deslizamientos de lodo y roca sobre el afluente del río, generando por supuesto esta emergencia. Hasta ahora han sido evacuados primeramente los niños y los abuelos de este municipio, específicamente de Jordán. Autoridades y organismos de socorro se encuentran en la zona, en el lugar del taponamiento ubicado en la vereda San Miguel, específicamente esperando a ver si el río corre naturalmente o si deben aumentar las medidas y la alarma en esta zona del departamento de Santander.